Ya, entonces vamos a empezar. La idea de esta sesión es hablar un poco, hacer una introducción a otro algoritmo de clasificación supervisada, en particular hacer una introducción a los árboles de decisión, que tal vez me pueden decir, pero si ya han encontrado estos algoritmos en otro contexto, si no voy a considerar que es nuevo para ustedes. Voy a compartir mi pantalla para decir que esta presentación, esta introducción se va a apoyar sobre los dos notebooks que están en la cuenta GitHub de la asignatura, entonces pueden volver a encontrar estos notebooks. No son ejercicios en general, son más bien explicaciones interactivas para presentar estos algoritmos. Y voy a empezar entonces por el notebook 3A y luego vamos a ver el notebook 3B. En el notebook 3A, la idea es primero utilizar un árbol de decisión, solamente para tener una primera intuición de cómo funciona y de qué sirve, a través de un ejemplo. O sea, el ejemplo de este notebook es el problema de clasificación siguiente. Tenemos personas, tenemos información sobre personas y algunas de estas personas tienen enfermedades del corazón. Tenemos 303 observaciones de personas, observaciones anteriores. Y cada observación tiene 14 características, en particular la edad de la persona, su género, un indicador CP que indica un tipo de dolor torácico. No es necesariamente una intensidad, es más bien como una clase, entonces no hay una relación de orden entre el tipo de dolor. Son más bien, no sé, tipos de dolor torácico distintos. Un indicador, un indicador de depresión sanguínea, un indicador de colesterol, azúcar, ciertos indicadores médicos. Y al final tenemos la categoría para indicar si esta persona tuvo problemas de enfermedad del corazón o no. Y nos gustaría aprender un modelo capaz en el futuro de, a partir de estos mismos datos, estas mismas características, predecir si una persona va a tener o tiene enfermedad del corazón. Y para hacer eso vamos a utilizar un árbol de decisión. Entonces los datos que vamos a utilizar, es un archivo CSV que está en GitHub también, que tiene esta estructura. Entonces todo está ya en datos numéricos, no hay variable o características no numéricas. Pero sí, por ejemplo, la columna CP, como les decía, CP no tiene una relación de orden entre los tipos de dolor. Entonces es importante transformar esta variable en variable de mis, porque si no, el modelo podría pensar que existe una relación de orden entre estos valores. Entonces tendremos que hacer un preposicionamiento para solo cambiar esta característica. Si quieren interrumpirme durante esta instrucción, están libres de hacerlo, por supuesto. En el punto 2 de este tutorial son solamente algunos ejemplos de código para visualizar la distribución del dataset. Por ejemplo, aquí estamos visualizando la distribución de las categorías, simplemente observando que tenemos un problema, o al menos un dataset de entrenamiento relativamente bien equilibrado. También tenemos datos sobre la característica del género. Ahí sí hay un pequeño desquibro, tenemos más hombres que mujeres. Para ilustrar que siempre puede ser útil de visualizar cómo se distribuyen los datos. También aquí hay un ejemplo de código para calcular el valor promedio, el min, de cada campo. Y además tenemos el valor promedio de cada campo por cada clase. Entonces, en la clase no enfermo, si no me equivoco, el cero es no enfermo. Supongo, no estoy seguro, pero creo que el cero debe ser enfermo, porque supongo que a mayor edad, mayor probabilidad de tener enfermedad del corazón, los hombres son conocidos por tener más problemas de corazón también. Más el colesterol, más el colesterol, eventualmente. Entonces, aquí hay todos algunos ejemplos simplemente para visualizar cómo se distribuyen ciertas características. Por ejemplo, la frecuencia de enfermedad del corazón según la edad. Y, efectivamente, hay más probabilidad de tener problemas después de cierta edad. Ok. Bueno, voy a pasar rápidamente porque no es lo más importante, simplemente para visualizar los datos del dataset. Voy a pasar aquí, por ejemplo, un último gráfico para contrastar las observaciones que tienen que ver con la edad y la frecuencia cardíaca para observar que tal vez existe una relación entre estas dos variables y que después de cierta edad la frecuencia cardíaca máxima tiende a bajar ligeramente según estos datos. Eso permite explicar, entender un poco los datos que tenemos. Como les decía, hay algunas características que sí hay que transformar en variables de mi, en particular la característica que tiene que ver con el dolor torácico. Y tal y slope, no recuerdo exactamente lo que era. Slope, la pendiente del segmento. Y tal también, si bien son números, tal y slope, si bien son números, probablemente no hay relación de orden entre estos valores. Entonces, es importante transformarlas en variables de mi. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Entonces, al final, transformamos el cp en tres columnas, con uno con dos cp3, cero para los otros, y lo mismo para tal y slope. Entonces, eso ya lo habíamos pasado. Y ahora llegamos a la parte que nos interesaba más, el tema del modelo de clasificación de tipo árbol de decisión. Entonces, aquí estamos en el contexto de un problema de clasificación discreta. Queremos aprender a predecir una clase. No es un problema de reglasión, es un problema de clasificación binario, porque tenemos dos clases. Si bien hay árboles que también permiten resolver problemas de reglasión, aquí vamos a hablar en particular de árbol de decisión que resuelve el problema de clasificación. Entonces, predecir una variable discreta. Lo primero que hacemos aquí es distinguir en nuestro taseo de entrenamiento cuáles son las variables características. Entonces, todo lo que va de cero hacia trece. Y la variable que queremos aprender a predecir es la i. Es si tiene enfermedad o no. Entonces, cero, cero, uno. Utilizando SikitLearn, vamos a dividir el dataset de entrenamiento y test 70% para el train, 30% para el test. SikitLearn tiene una clase para utilizar el árbol de decisión. Entonces, creamos un árbol de decisión. Un árbol de decisión con el... Vamos a ver que hay varios tipos de algoritmos de árbol de decisión, pero por ejemplo, vamos a usar el árbol, el algoritmo por defecto de SikitLearn. No recuerdo exactamente cuáles, pero podemos ir a ver. Y la variable CLF va a ser el modelo que queremos aprender con el entrenamiento, a partir de los datos de entrenamiento, las características y los labels, las categorías. Entonces, CLF es el modelo que aprendemos. Esta porción de código sirve para hacer predicciones a partir del modelo que hemos aprendido sobre las características de test para generar predicciones. Vamos a imprimir las predicciones y calcular la matriz de confusión, mostrar la matriz de confusión y ver la posición y el recall de este método. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en el dataset de test, teníamos como, no sé, 91 ejemplos de observaciones. Y más o menos, la precisión y el recall para detectar personas sin enfermedad son mejores que para reconocer personas con problemas. Entonces, el modelo funciona bien para reconocer personas sin enfermedad y es un poco más difícil para reconocer personas con enfermedad. Porque, bueno, además hay que notar que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Teníamos solamente 20 ejemplos de personas con enfermedad en el dataset de test. Lo que quería sobre todo mostrarles es que finalmente un árbol de decisión, bueno, hay un pequeño código en Python aquí para poder visualizar el modelo. Entonces, bueno, no es lo más importante, pero... De eso se trata cuando hablamos de árbol de decisión, hablamos de un modelo que tiene esta estructura. Entonces, a diferencia de la regresión logística, en la regresión logística lo que se aprende, para recordar, son los parámetros de una ecuación, una ecuación logística, la sigmoide, donde lo que buscamos aprender son los pesos asociados a cada característica. Aquí lo que se aprende no es una ecuación, no son los parámetros de una ecuación. Lo que se aprende es esta estructura, este árbol, que en este caso es un árbol binario. Si no me equivoco, hay algunos algoritmos de decision tree que permiten aprender árbol no binario, pero en este algoritmo por defecto son árboles binarios. Y finalmente, ¿qué tenemos en estas estructuras? Y es el primer concepto que quiero decirles. Tenemos preguntas. En cada nodo del árbol hay una pregunta. Aquí la pregunta es saber si el CA, no recuerdo qué es el CA, el CA es el número de vasos sanguíneos principales. No soy experto en medicina, pero el número de vasos sanguíneos. Si este valor es superior a 0.5, entonces las personas no tienen problema de enfermedad del corazón. Clase 0. Entonces, si esta pregunta la respondemos como falso, la clase 0. Si no, pasamos a este nodo y hacemos una segunda pregunta. Y así vamos a seguir haciendo preguntas hasta discriminar todas las posibilidades y las hojas del árbol corresponde a la predicción del modelo. Hago una mini pausa, por si acaso quieren hacer un comentario o pregunta. Yo estaba tratando de imaginármelo como en una gráfica y estaba pensando si podría representarse gráficamente como un espacio de 13 dimensiones compuesto de cubos, como de cubos de 13 dimensiones. Sería algo así, ¿no? Porque tal como, por ejemplo, la regresión lineal con dos dimensiones sería un plano y esto sería como... Se podría ver también como de esa manera. Me cuesta imaginarlo como cubos de 13 dimensiones para representar el árbol, dices. Claro, porque que un punto caiga dentro del cubo sería como que sea clase 1, pero que caiga afuera que sea clase 0. Podríamos pensarlo, pero... Pero no sabría... Pero en realidad no... Claro, era solo como para... No sé, para... Para imaginar, sí. Sí. Ok. No sé si hay otras preguntas, comentarios. ¿Rofa? Profesor. Sí. ¿En base a la ramificación del árbol depende de algún parámetro en específico? Eso es una buena pregunta que vamos a ver con el segundo notebook. Efectivamente, ¿cómo el algoritmo decidió hacer las preguntas en este orden y no en otro orden? Eso no es algo que un humano ha programado. Es el árbol que decidió... Como el algoritmo que decidió poner estos nodos, estas preguntas en este orden. Entonces, aquí justamente hubo un aprendizaje. Entonces, en la agregación logística lo que se aprende son los parámetros. Aquí lo que se aprende es a hacer preguntas en cierto orden para intentar llegar a las buenas proyecciones. Eso vamos a ver cómo el algoritmo llegó a eso. Creo que escuché otra pregunta. Sí. Profe, en este caso quería ver si lo había entendido bien. Aquí los hijos que están a la izquierda representan los casos donde sí va a estar enfermo, ¿cierto? No necesariamente. Entonces, si por ejemplo aquí vamos a responder verdadero, el CA es cero, llegamos aquí, el tal el tal es superior a 0,5. Entonces, en este caso también las personas son sanas, entre comillas, no tienen enfermedad. Si no, vamos acá, continuamos a hacer una pregunta y finalmente, a veces las hojas dicen predicción cero y a veces dicen predicción 1. Sí, que por lo que veo cuando la hoja es un hijo izquierdo sale predicción 1 y cuando es el hijo derecho la predicción sale cero. Sí, puede ser, excepto aquí, por ejemplo. Ah, no, ahí no. Entonces, puede depender, creo. Depende, sí. Y lo otro, el orden que se le da desde arriba hacia abajo puede ser por los pesos, porque por ejemplo si la primera característica es demasiado importante que en este caso sea mayor o menor que 0,5 y al tiro define que por ejemplo no va a estar enfermo. Sí, entonces, probablemente tienes la intuición. La pregunta es saber cómo sabemos que una característica es importante o no. Cómo sabemos que sea, en este caso, es más importante que tal o que otra característica. Sí, entonces eso vamos a verlo justamente ahora. Antes de eso, simplemente comentar que, bueno, mencioné la pregunta que es la primera cosa que aparece aquí, pero también pueden observar que no solamente no son solamente las hojas finales que tienen una predicción, también las hojas como los nodos también tienen una clase, es que también podríamos decidir podríamos decidir de cortar el árbol. Podríamos decidir que no queremos hacer todas estas preguntas, queremos cortar el árbol a este nivel. Entonces, si lo cortamos a este nivel, la predicción del árbol sería considerar que todo lo que cae a este nodo va a generar la predicción 1. y lo que aparece antes, entonces, está diciendo que en el dataset del entrenamiento teníamos una muestra de 113 casos que llegaban acá y había 67 casos de tipo 1 y 46 de tipo 0. Entonces, había un desequilibrio entre estas dos clases, había más de tipo clase 1, entonces, la predicción daba 1. o sea, aquí le quiero hacer una primera observación de que estos algoritmos de árboles podrían estar muy sensibles al desbalance, al desequilibrio entre los datos de entrenamiento. Si tenemos datos de entrenamiento donde hay un desequilibrio importante en las clases, el modelo que aprende a tomar predicción podría tener tendencia a siempre clasificar todo como la clase mayoritaria. No sé si se entiende. Entonces, estos algoritmos podrían faltar un poco de robustez. Podrían tener la tendencia de simplemente replicar las tendencias de su dataset de entrenamiento. Y vamos a ver que efectivamente es una característica de los árboles de decisión de que tienden a sobreaprender los datos que sirven para el entrenamiento. Tienen ventajas. Las ventajas es que es muy simple de utilizar, bastante simple de entender también. Y lo bueno es que estos gráficos permiten también entender cómo el modelo llegó a ciertas decisiones. Pero, por otro lado, tiene esta desventaja de tener la tendencia de sobreaprender el dataset de entrenamiento y replicar los desequilibrios del dataset de entrenamiento. No generaliza muy bien. No sé si hay otros comentarios, preguntas. ¿Pero según la última? ¿Sí? Sí, esto, la cantidad de preguntas depende de la cantidad de etiquetas o las preguntas en estos casos pueden irse repitiendo. Entonces, una buena pregunta también, porque aquí hay este número de preguntas. En realidad, algo que ya podemos empezar a visualizar es que cuando llega aquí, no se necesita hacer más preguntas porque todos los datos del dataset de entrenamiento dicen lo mismo. Dicen que cuando la respuesta es cero aquí, es seguro. No hay datos que dicen que la persona tiene enfermedad, entonces siempre están sin enfermedad. Aquí hay más dudas, hay más ambigüedad, entonces, interesante hacer más preguntas. Cuando hacemos esta pregunta y que la respuesta es cero, llegamos aquí y aquí no hay necesidad de hacer más preguntas porque está totalmente sin ambigüedad la muestra de observaciones. Entonces, no es útil seguir haciendo preguntas. Aquí sí es útil hacer más preguntas porque tenemos observaciones ambiguas de las dos categorías. Entonces, continuamos así de manera recursiva hasta llegar a hojas que están sin ambigüedad. Entonces, podemos ver cada vez al final llegamos con hojas sin ambigüedad, excepto aquí. Bueno, en realidad sí, logramos hacer unas preguntas más para diferenciar estos dos últimos casos. Entonces, siempre con este dataset de entrenamiento siempre logramos hacer una serie de preguntas para diferenciar todas las observaciones del dataset de entrenamiento. O sea, el número de preguntas para responder a tu pregunta, el número de preguntas depende de la complejidad existente para diferenciar todas las observaciones. Si las observaciones se diferencian rápidamente, con pocas preguntas diferenciamos las clases. Y si es más complejo, más mezclado, hay que hacer más preguntas. Y, por supuesto, si hay más clases, probablemente hay que hacer más preguntas también. Pero depende también de la complejidad de los datos. Si se separan muy bien o si se separan con muchas preguntas. No sé si había otro comentario, otras preguntas. Sí, profe, por lo menos a mí me quedó claro. Otra duda que podría surgir. ¿De qué depende la complejidad de los datos, profe? Depende de la naturaleza, sobre todo. Depende de la complejidad del problema en sí. Depende de cuáles son las características que tenemos a nuestra disposición. ¿Cuáles son los datos que somos capaces de observar? A veces, a ver, no sé si tengo un ejemplo, pero estoy imaginando un ejemplo. puede deberse también a la cantidad de datos que pueda tener o no. También. A ver, ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué tan complejo podía ser los datos en la representación del árbol? Sí, bueno, depende sobre todo de la naturaleza del problema. Si queremos diferenciar conceptos que tienen similaridades y algunas como mucha también mucha diferencia, como mucha diversidad. Por supuesto, si no hay como un atributo, unas características que permiten diferenciar muy bien estos dos conceptos o tres conceptos, por supuesto, el modelo, el árbol va a ser más complejo. Por ejemplo, el ejemplo aquí es la enfermedad del corazón. Finalmente, el árbol refleja que se puede diferenciar bastante bien la gente que tiene enfermedad del corazón, pero igual queda cierta ambigüedad. Si bien este modelo permite explicar cuando una persona tiene una enfermedad o no, igual el modelo no es robusto a todos los casos. Podemos verlo acá. El modelo explica muy bien cuando una persona está sana, sin enfermedad, pero en realidad en la naturaleza las enfermedades del corazón son complejas. Entonces, no es tan obvio detectar una persona con enfermedad del corazón. No hay un indicador que nos dice al tiro a esta persona que tiene una enfermedad. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Simplemente mencionar como introducción a lo que vamos a hacer la próxima semana de que si bien son simples, tienen su ventaja y su desventaja los árboles, en los problemas de hoy aún se utiliza este algoritmo, pero sobre todo lo que se utiliza es una técnica de ensemble learning. O sea, la idea de ensemble learning es combinar varios modelos, combinar varias predicciones de varios modelos para combinarlos y tomar mejores decisiones. La idea es que hacer como votos donde cada modelo hace una predicción, se agrupa varios modelos, hacemos un voto y la predicción militar gana. Y esta idea de combinar varios algoritmos, cuando agrupamos varios algoritmos de árboles, hay un algoritmo que se llama Random Forest, que justamente tiene esta idea de combinar varios árboles en una sola fase de predicción. Estos algoritmos son más robustos y veremos por qué en la próxima semana. Entonces, simplemente puse después un código que vuelve a ser exactamente lo mismo. Bueno, lo hice también con la gestión logística, simplemente para poder comparar los resultados del árbol de decisión con Random Forest. Simplemente notar que el árbol tenía estas precisiones y estos recoles y Random Forest, que es una combinación de varios árboles, tiende a mejorar un poco los resultados. Eso como intuición para lo que vamos a hacer la próxima semana. Ahora, para volver a las preguntas que me hicieron, ¿cómo llegamos a construir este árbol? ¿Cómo llegamos a estas preguntas? ¿Por qué en este orden y por qué este número de preguntas? Y es lo que vamos a ver en este segundo notebook, notebook 3D. Entonces, a diferencia de la geografía logística donde queremos aprender a través de un proceso de optimización, a través del algoritmo de gradient descent, donde queremos aprender a optimizar los pesos de la ecuación logística, aquí lo que queremos aprender son las preguntas y el orden de las preguntas. Y para entender esta idea vamos a ver en particular un tipo de algoritmo de árbol, el algoritmo Katz. Y este algoritmo se basa sobre dos conceptos matemáticos, un coeficiente de impureza de Gini y un concepto de information gain, creo que en español se podría decir ganancia de información, si no me equivoco. Hay varios tipos de árboles de implementación, si quieren ver más detalles puse el enlace hacia Wikipedia, y Katz es una familia de algoritmos para árbol de clasificación y irrigación. ¿Cómo funciona este algoritmo? Al inicio tenemos el dataset de entrenamiento, aquí tenemos un dataset básico de frutos descritos por sus colores y su diámetro, manzana, uvo y limón. Entonces, tenemos simplemente cinco observaciones y lo que nos interesaría sería hacer una pregunta que nos permite llegar a hojas, a dividir el dataset en hojas lo menos ambiguo posible. Si, por ejemplo, preguntamos si el diámetro es superior o igual a cinco, según la respuesta tendríamos por un lado un nuevo dataset con dos observaciones con todo lo que es inferior a tres y todo lo que es superior a tres. Lo bueno es que aquí solamente con esta pregunta somos capaces de identificar las uvas o uvas. ¿Se dice uvas o uvas? Uvas. uvas. Gracias. Pero por otro lado tendríamos un segundo grupo de observaciones donde ahí quedaría alguna ambigüedad. Entonces tendríamos que volver a hacer una segunda pregunta. Por ejemplo, el color es amarillo y con eso sí podríamos identificar las manzanas pero nos quedaría una ambigüedad que nunca podríamos volver a desambiguar porque no hay característica que permite diferenciar las manzanas amarillas más grandes que tres y los limones amarillos más grandes que tres. Entonces quedaría esta ambigüedad. Si encontramos en la naturaleza algo más grande que tres y amarillo este modelo no sería capaz de decir si es una manzana o un limón. Entonces detrás de eso hay dos conceptos como les decía hay el coeficiente de impureza de Gini que mide qué tan desenredados o qué tan puro entre comillas están los labeles de un nodo. Entonces eso es la impureza de Gini que vamos a precisar un poco y la ganancia de información es un indicador que mide cuánto una pregunta ha permitido bajar la impureza de Gini entonces este conjunto de observaciones tiene una impureza y cuando hacemos esta pregunta generamos dos nuevos conjuntos que también tienen su impureza aquí tenemos una impureza de cero porque está todo de la misma categoría y aquí hay una impureza más alta porque está mezclado entonces tenemos una impureza promedia y si hacemos la diferencia entre la impureza de este grupo de este primer grupo y el promedio de estos dos grupos eso nos da un indicador de ganancia de información que tan como hemos mejorado la impureza que como hemos logrado dividir los datos para que no existen ambigüedad o impureza no sé si me siguen hasta ahora o si quieren hacer preguntas entonces el juego de este algoritmo va a ser generar una lista de preguntas generar todas las preguntas posibles y probar qué pasa cuando hacemos estas preguntas y guardar la pregunta que permite bajar la impureza entonces la pregunta que permite generar una ganancia de información entonces qué preguntas formular entonces bueno aquí cada algoritmo de árbol va a tener su estrategia pero por ejemplo Katz podría tomar las características ver los valores posibles de cada característica entonces si por ejemplo hay el color si tomamos solamente la característica color podría preguntar el color es verde el color es cielo si tiene otro valor podría preguntar el color es rojo si es un valor numérico puede puede ser un valor una pregunta de tipo igual igual o superior o inferior igual entonces puede generar una lista de preguntas candidatas y luego por cada nodo del árbol vamos a probar si una pregunta logra generar una ganancia de información y se va a conservar solamente la pregunta que permite disminuir la la impureza entonces por ejemplo como cuál es la intuición con la con el coeficiente de impureza de Gini vamos a verlo con este ejemplo entonces por ejemplo si tengo una una bolsa con manzanas por un lado y por otro lado sus laberes si tomo un fruto de esta bolsa cuál es la probabilidad de equivocarme al momento de tomar un label aquí la probabilidad de equivocarme es cero porque todo esta Apple está manzana entonces cuál es la probabilidad de equivocarme si tomo un fruto y selecciono al azar un label aquí cero entonces aquí tengo una impureza de cero porque no hay probabilidad de equivocar si tengo una bolsa con cinco frutos aquí y la bolsa equivalente con los labels si tomo un fruto al azar por ejemplo una manzana cuál es la probabilidad de equivocarme si tengo estos cinco labels la probabilidad de equivocarme sería 0.8 porque tengo solamente una posibilidad sobre cinco de tomar el buen fruto entonces para esta manzana tengo una probabilidad de equivocarme de 0.8 pero tendría que hacer el promedio con cada fruto entonces luego vuelvo a hacer lo mismo con los cinco frutos cuál es la probabilidad de equivocarme y la combinación de los cinco me da la impureza de este conjunto de frutos entonces eso es para dar la intuición y vamos a verlo más precisamente después no sé si quieren hacer una pregunta si quieren clarificar un poco eso entonces la impureza podemos verlo como una probabilidad de tomar una observación y equivocarse al momento de elegir su label ¿Rosé? ¿Sí? En este sentido la impureza sería como el porcentaje de acierto o desacierto aquí es mi español que me que me ayuda el acierto es de acierto es correcto y sí entonces aquí la impureza es la probabilidad de equivocarse entonces es el número de errores dividido por el número de casos posible entonces aquí hay cinco casos hay cuatro posibilidades de equivocarse entonces el 08 es 4 dividido por 5 vamos a verlo tal vez mejor con lo que está aquí por ejemplo aquí esta imagen dice que la impureza de este grupo es 0.64 entonces podríamos volver a podríamos volver a calcularlo para entender bien entonces tenemos dos manzanas dos uvas y un limán entonces voy a anotarlo aquí entonces ¿cuál es la probabilidad de tomar esta manzana? y equivocarse al momento de asignarle a esta manzana un un label entonces tomo el primer fruto que es una manzana tengo dos posibilidades de tomar el buen label y tres posibilidades de equivocarme entonces tengo una probabilidad de 3 dividido por 5 de equivocarme para esta primera manzana para la segunda manzana va a pasar lo mismo tengo tres posibilidades de equivocarme para las uvas va a ser lo mismo tres posibilidades sobre 5 de equivocarme y para el limón tengo más posibilidades de equivocarme tengo 4 dividido por 5 de equivocarme y si hacen eso deberían llegar a 0.64 si no 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 se pas de No sé si algunos lo han hecho. Multiplicado por 4 dividido por 5 y hay que dividir por... Me equivoqué entonces. ¿Cómo, cómo? Ah, debe ser una tontería. No. ¿Llega hasta 0,64? No, a 0,10368 igual que así. Sí, creo que es solamente por un tema de configuración de calculadora, ¿no? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Se saca de otra manera. Es la probabilidad de tomarlo por 1 menos la probabilidad de tomarlo. ¿Puedes volver a decirme? Que es la probabilidad de tomarlo por 1 menos la probabilidad de tomarlo, y en una sumatoria, por cada objeto. Por ejemplo, la primera sería 2 quintos, que sería tomar una manzana, por 1 menos 2 quintos, más la probabilidad. ¿Me puedes decirme más lento, por favor? ¿2 dividido por 5? Por la probabilidad de tomarlo por 1 menos 2 quintos. ¿Por 1 menos 2 quintos, eso? Sí. Sí, que sería 3 dividido por 5. Sí, sería 3 quintos. Más, ahora la probabilidad de tomar una uva, que sería 2 quintos de nuevo, por 1 menos 2 quintos. 2 quintos, ¿así? Sí, más 2 quintos por 3 quintos. O sea, por... O sea, que como la manzana y la uva tienen la misma probabilidad, va a ser igual a 0,24 en ese caso. Sí, en todo caso. 0,24, sí. Más limón, que sería 1 quinto por 4 quintos. ¿Y cuánto te daba eso? A mí me da 0,64. Sí. A ver, había logrado hacerlo. Ah, sí, derecho. 5. ¿Me dan dos minutos para... Voy a hacerlo. Voy a hacer una pausa. Allí, 5. Voy a hacer una pausa. No, 5. Sí, sí, sí. Sí, era correcto eso, pero efectivamente no es multiplicación. Entonces, es la probabilidad de equivocarse para el primer fruto, la probabilidad de equivocarse del segundo fruto, tercer fruto, cuarto fruto y quinto fruto. Entonces, para el limón tenemos una probabilidad de equivocarnos de 4.5. Eso entonces es 3 dividido por 5 multiplicado por 4 más 4 dividido por 5. Pero hay que hacer el promedio, entonces hay que dividir por 5. Probablemente llega a la misma lógica que lo que el estudiante explicaba. No he visto quién me hablaba, tal vez era machazo. Entonces, es la suma de las probabilidades de equivocarse al momento de elegir la etiqueta de cada fruto. Entonces, tenemos una impureza para este conjunto de datos. Podemos tener también la impureza para este conjunto de datos cuando hacemos esta pregunta. Y aquí tenemos una impureza de 0 porque no tenemos probabilidad de equivocarnos. Entonces, tenemos estos 3 coeficientes de impureza entre el conjunto inicial y los dos conjuntos que se generan cuando hacemos esta pregunta. Y como son dos conjuntos distintos, hay que calcular una impureza promedia. Entonces, la impureza promedia se calcula con esta fórmula. Tenemos la impureza del conjunto A, la impureza del conjunto B, pero ponderado por el número de observaciones en cada grupo. Entonces, hay más observaciones en este grupo. Entonces, cuenta más este peso que este peso. Y globalmente llegamos a una impureza de 0.5. Y como teníamos una impureza de 0.64 al inicio, hay una ganancia de información de 0.14, la diferencia entre los dos. Es lo que está aquí, aunque me equivoqué. No es 0.15, es 0.5. Entonces, es 0.5 aquí. Y la ganancia de información entre estas dos etapas es 0.14. Entonces, la idea es probar cada pregunta que hemos generado, todas las posibilidades, y guardar la pregunta que obtiene una mayor ganancia de información. Y eso es todo, en realidad. No sé si... No sé si hay comentarios, preguntas. Porque luego lo que viene después es más un código para desarrollar un árbol de decisión, para desarrollar el algoritmo from scratch. Entonces, es para jugar con estos coeficientes de Jimmy. Pueden verificar a cada etapa todo lo que está pasando. Tiene también un método para generar las preguntas. Entonces, simplemente para ilustrar estos conceptos, pero de forma... con una programación. Y hay nada más que eso, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que quería simplemente introducir con los árboles de decisión. Lo que se aprende con los árboles de decisión son las preguntas y el orden entre las preguntas. Y cómo se hace eso, generando todas las preguntas posibles y luego buscando las preguntas que permiten optimizar la ganancia de información entre dos coeficientes de impureza. Entonces, es prácticamente simple como algoritmo, pero finalmente tiene resultados interesantes, entre comillas. Tiene ciertas desvantajas. Ya hemos mencionado de que va a generar preguntas, va a generar un modelo muy sobreajustado al dataset de entrenamiento. Entonces, si hay un pequeño cambio en el dataset de entrenamiento, vamos a generar un modelo muy distinto. Si seleccionamos un dataset de entrenamiento distinto, con distribuciones distintas, llegamos a un modelo totalmente distinto y eventualmente a predicciones distintas. Entonces, cada modelo uno por uno es muy sobreajustado a su dataset de entrenamiento, pero con esta idea de poder combinar árboles distintos, igual podemos llegar a predicciones bastante robustas. No sé si algunos de ustedes tienen comentarios, preguntas. ¿Les parece simple o no? ¿Les queda... ¿Les queda... ¿Les queda preguntas? ¿Profe? Sí. En este caso, en el notebook 3A, cuando mostraba el árbol, había una parte, bueno, creo que había en varias partes, donde se hacían dos preguntas a la vez. En este caso sería porque la ganancia de información que se va a tener es la misma. ¿Dónde ves que...? ¿Dónde ves que...? Un poquito más arriba. Ahí, donde dice que el EXAM tiene que ser menor o igual que 3.5 y el TRI de VPS tiene que ser menor o igual a 219. ¿Se hacen dos consultas ahí porque las dos tienen la misma ganancia? No, porque es solamente una pregunta. Simplemente, esta pregunta se hace solamente cuando hemos respondido true a la pregunta anterior. Entonces, si respondemos true aquí, tenemos un nuevo dataset y sobre este dataset hacemos una nueva pregunta. Y aquí, si respondemos false, tenemos un dataset otro que corresponde a las observaciones donde se respondió false. Y sobre este dataset hacemos una pregunta. Y aquí optimizamos la ganancia. O sea, hay siempre una sola pregunta cada vez. ¿Profe? Sí. En ese caso, el resultado de que las clases sean uno es porque si se cortara hasta ahí el árbol, si es que no se tuvieran los otros valores, la mayoría de los valores que quedan serían uno, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Entonces, si cortamos el árbol, la clase mayoritaria aquí es uno, entonces la predicción es uno. Por eso les decía que estos árboles son muy sensibles al desequilibrio entre las clases porque sí tenemos en el dataset de entrenamiento una clase muy importante y otra clase inferior. Todas las preguntas que vamos a hacer van a tener tendencia a decir que ya pertenece a la clase mayoritaria. Entonces las predicciones van a ir hacia la clase mayoritaria. En este caso, la ganancia de información que se tiene a través de esa pregunta no es mucha, ¿cierto? Porque tiene cero en... O sea, tiene nueve en un valor y diez en el otro valor. Entonces tenemos un... Tenemos una impureza. Tenemos una impureza alta porque tenemos las dos posibilidades. Entonces hay una probabilidad importante de equivocarse. Pero... ¿Se cortara ahí? ¿Cómo? Sí, que se cortara hasta ahí. Sí. Pero esta pregunta, 3 DPS inferior o igual a 219, esta pregunta ha permitido bajar bastante la impureza porque por un lado llegamos a un conjunto donde ya no queda impureza. y por otro lado llega a un conjunto de observaciones donde sí queda impureza pero un poco menos que aquí. Entonces bajó bastante y luego sigue bajando y bajando. Ahí me quedó clarito. Algo que podríamos hacer para ilustrar esta idea de que es súper sensible a la distribución de los datos podríamos ver qué pasa. No lo hice así que no sé lo que iba a salir pero qué pasa si cambiamos estos parámetros al momento de segmentar los datos iniciales en dataset de test y dataset de train. Qué pasa si cambiamos un poco la manera de segmentar. Entonces solamente para recordar un poco teníamos un árbol que empezaba con CA tal CP voy a hacer un print screen por si acaso y voy a volver a entrenar mi hipótesis es que vamos a llegar a un modelo totalmente distinto pero no tal vez no no sé y parece que no mucho parece que no mucho al menos para las primeras preguntas si comparamos bueno no se ve bien voy a buscar donde se guardó por aquí tenemos más o menos lo mismo al menos al inicio no entonces no no cambió no cambió ya por si no funciona mi hipótesis pensaba que iba a como bien nos chiamas también tiene que ver que hay pocos datos de entrenamiento ya 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 no parece que no 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 cambia al menos en las primeras preguntas ya eso era eso era la introducción no sé si no sé si hay últimos comentarios preguntas entonces pero esos valores que tiene el árbol son los datos que no se utilizaron para el testeo ¿cierto? sí son los eso es el modelo que se utilizó para hacer predicciones pero estará funcionando o sea estará corriendo en realidad el cambio del porcentaje del dataset que se ocupó para el testeo porque sigue saliendo el mismo valor 212 en los samples al menos eso debería cambiar aquí tengo la duda porque lo que está haciendo mi código está generando un archivo modelo.png y es posible donde lo guardar es posible que hay un problema trabajo esencialmente modelo está aquí ah de hecho aquí aquí parece ya un poco distinto ¿no? ¿o no? sí ahí aparece un poco más distinto el parece bastante distinto no sé sí entonces era simplemente un problema de refresh del Jupiter y entonces si llegamos a un modelo relativamente distinto al menos hay toda esta rama distinta y voy a volver a hacerlo una última vez por si acaso entonces voy a cerrar eso así y ahí sí el árbol cambió cambió bastante entonces ya no tiene esta misma forma las primeras preguntas si se parecen efectivamente el número de sample demuestra demuestra cambia pero luego las preguntas cambian entonces pueden ver que efectivamente el modelo es bastante sensible a los datos que pasamos para el entrenamiento entonces hay un tema de sobreaprendizaje de overshitting con este algoritmo por eso una buena práctica es aprender varios árboles con datasets distintos con muestras distintas combinar estos árboles en un random forest por ejemplo y eso tiende a generar mejores predicciones eso era todo para para hoy no sé si les queda algunas cosas que quieran conversar entonces lo que vamos a hacer la próxima semana es justamente hablar un poco de cuáles son algunos conceptos algunos conceptos de ensemble learning cuáles son las distintas técnicas de ensemble learning pero básicamente la intuición va a ser eso de combinar varios modelos débiles entre comillas varios modelos que que tienden a sobreaprender y a tomar malas predicciones y finalmente cuando les combinamos llegamos a un a un meta clasificador mucho más robusto voy a dejar de compartir y voy a dejar también de grabar eso es todo para hoy así que si no hay más preguntas ¿sí? sobre la tarea que presentó en la mañana la tiratura de la mañana y y y y